Para empezar a cantarles Al primero que mataron fue a mi compadre Murillo Él se encontraba tomando junto con unos amigos Cuando llegó a provocarlo un compadre desconocido Sabían que era buena gente y muy confiado también Le regaló gasolina y una cerveza también Le pagó con dos balazos nunca se supo quién fue Al galleto de la sierra lo sacaron de su casa Fueron por otros dos copas de su completa confianza Pa' proponerme unos calés en donde había mucha lana Tres días después los hallaron por el camino del roble Les dieron varios balazos cortaron sus partes nobles No merecían esa muerte si siempre fueron muy hombres Adiós crucero de fiesta, adiós te pus la querida Ya no se escucha la banda y ni son dos rancherías Adiós compadres del alma, su gente no los olvida